Es momento de las preguntas incómodas. ¿Eres una persona de sí o eres una persona de no? ¿Y a qué me refiero con esto? Ante una situación, eres de estas personas que luego, luego, les entra a la mente y obviamente verbalizan todas las razones por las cuales no se puede hacer algo o todas las razones por las cuales sí va a funcionar. O sea, básicamente, ¿eres una persona negativa o eres una persona positiva? Pero creo que cuando se hace esa pregunta y se usan las palabras positivo y negativo, a todos nos gusta pensar que obviamente que somos súper positivos. Pero tal vez esa no es la verdad. Porque hay mucha gente que tú le dices, oye, ¿qué tal si cambias de trabajo? No, se va a poder. Es que por mi edad está bien difícil, nadie me va a contratar. Yo creo que ahorita con la economía y entonces te dan una lista gigantesca de todos sus nos. No, 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 no. Y a veces, conscientemente, ni se han dado cuenta que están diciendo que no. Pero inconscientemente y en su lenguaje, eso es lo que está pasando. Te están dando su lista de todos los aspectos negativos por los cuales no van a poder. Y en cambio hay gente que ante la situación más adversa, o sea, les puedes decir, oye, ¿qué tal si compramos una casa? O sea, algo súper difícil. Y te dicen, hijo, le estaría padrísimo a ver cómo le hacemos. Me voy a poner las pilas, voy a chambear más, voy a preguntarle a no sé quién. Y en una de esas tampoco lo logran. Pero la actitud es completamente distinta porque lo que bajan y lo que expresan es todo ese positivismo, es todos esos sí, es todas esas posibilidades, es todo el rango gigantesco que tal vez la vida les podría dar. Y yo creo, y esto es como muy hippie de mi parte, por supuesto, que a la gente que tiene un mindset mucho más de sí y mucho más positiva, como que la vida se les acomoda distinto, se les abren puertas, energéticamente fluye, se aparece la persona indicada, la oportunidad, el dinero, la sabiduría, el maestro, lo que sea que ellos quieren mover, de repente, ahí está. Y en cambio la gente que está en el no se puede por esto y esto y esto, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo no la entendí, no se va a poder, el universo no quiere, la economía no lo permite, el país, como que esas mismas puertecitas se cierran, se cierran, se cierran, se cierran, se ponen duras, hasta se les cae el manojo, desde plano no las pueden abrir. Entonces está bueno preguntarte, ¿qué tipo de persona eres tú? Porque de verdad, tal vez ni siquiera lo has notado, la siguiente vez que estés en una situación en donde otra persona o tú misma, mismo te plantees algo, checa qué es lo que baja, todos tus sí o todos tus nos y decide qué tipo de persona quieres ser. Creo que es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces hay que aprender a utilizarla. Aquí en los comentarios, compártenos con honestidad. ¿Eres una persona de sí o una persona de nos? Yo de sí, por cierto, a veces.